El rey para siempre Sobre todo ser En el cielo y mar Con gran majestad Jesucristo reinará Reinará, reinará Reinará, oh reinará Rey de reyes Él será Y por siempre Reinará Dios en Cristo Reinará Él dominará De mar a mar Load Load Aleluya Aleluya Reinará Aleluya Reinará Aleluya Él dominará Por la eternidad Él reinará Él reinará Dominará De mar a mar Amor Amen Amor